Obviamente, tú eres muy bonita, eres joven, eres abogada, te levantabas, abrazabas a tu cliente, uno de los artistas más populares en la historia de Hollywood. La gente decía, ¿estará teniendo una fea con él o algo de eso? Tú salías de la corte, te preguntaban y tú no querías responder. No podía responder, pero la corte nos directó que no podíamos dar entrevistas o decir algo en la corte, entonces no podía. Pero tú lo abrazabas. Sí, claro que sí, es mi amigo, pero primero es mi cliente y él estaba pasando algo bien difícil y yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente. ¡Dale un beso! ¡Ay, los besos no! Pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba. Johnny Depp te dijo después de que ganaste hoy, te voy a invitar a Bora Bora. No, en Bora Bora. Pero voy a estar, ojalá, este verano en Europa donde él va a estar tocando con Jeff Beck. Entonces me dijo que si quiere, que venga y lo mire. ¿Y cómo tú celebraste? Llamé a mis padres. ¿Cuál es el primer primer llamado? Sí, sí, mi mami y daddy. ¿Qué te dijeron? Estaban, no, no, estaban speechless, me dijeron. Estamos speechless, no tenían las palabras. Y también llamé a mi hermana y mi nieta me dijo, bravo tía. Tiene dos años y es mi corazón.